Estamos con el concejal Bavi Gómez que, bueno, hoy tiene un bloque más grande, más amplio. Se incorporaron dos concejales al bloque, que ya tenía seis, ahora tienen ocho. ¿Cómo ves este ingreso de Gonzalo Grañi y María Jesús Amado? Sí, primero que el bloque no es mío, el bloque del Frente Renovador. Pero sos parte. No, soy parte del bloque del Frente Renovador. No, bien, esto va a dar posibilidad a que como mayoría, como bloque mayoría que tenemos, a que, bueno, por un lado, controlar un poco mejor al Departamento Ejecutivo en cuestiones que tienen que ver con servicios y erogación de dinero hacia ellos. Y por una cuestión política, que el Frente Renovador cada vez está creciendo más, está creciendo más no solo el Ángel Rodríguez, sino en la Provincia de Buenos Aires, de la Nación. Digo, en ese sentido entendemos que somos una fuerza que viene en crecimiento con aspiración al poder. ¿Cómo hoy se aprobaron las cuentas, se rechazaron las cuentas del Ejecutivo? ¿Cuáles fueron las razones que grimieron como bloque para rechazar la aprobación de cuentas del Intendente? Mirá, más allá que nosotros entendemos que las cuentas y la rendición que había presentado del Departamento Ejecutivo tenía que ver con un cuadro más de Quinquela Martín, que es con la realidad que condice de los gastos que hicieron el año pasado. Pero puntualmente, en lo personal, yo me dediqué un poquito a analizar el tema de la planta funcional. De hecho, lo expuse en la sesión, ¿no? Porque hoy tenemos alrededor de 700 y pico, casi 800 empleados municipales en planta permanente. ¿Qué quiere decir? Que eso es la planta funcional permanente y aparte unos casi 300 contratados. Estamos hablando de unos 1.000 empleados. que no se condice con la prestación que hace el Departamento Ejecutivo para con los vecinos en sus servicios. Ahora, peor aún, que lo que entendemos es que en la planta permanente, que son alrededor de casi 800 empleados, hay un personal jerárquico. ¿Qué quiere decir? Hay un jefe, hay un funcionario, hay un secretario, cada un administrativo y medio y cada o cada dos obreros. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos casi 150 empleados jerárquicos, ¿no? Y tenemos unos 280, más o menos, 270 obreros. Digo, por ahí, para el Departamento Ejecutivo es necesario y necesita, esta planta funcional. Lo que nosotros entendemos es que hay personal de más, hay personal jerárquico de más, se podría ahorrar y repartir mejor la erogación de dinero que hace con respecto a los saberes, que fue una de las discusiones que tuvimos en la sesión anterior con respecto al aumento de tasas y para qué quería el Departamento Ejecutivo y esto tiene que ver con que una planta agultada con respecto al personal jerárquico son las prioridades de este Departamento Ejecutivo, porque de un presupuesto que se gastó y que se ejecutó de 185 millones, más del 50%, casi el 60%, fue en gastos de personal. Y un ejemplo puntual, hoy la Secretaría de Seguridad del municipio tiene 4 personal jerárquicos, ¿no? Donde el año pasado, hasta el año pasado, no estaba nombrado el secretario que vendría a ser el responsable de ese área, no estaba nombrado, o sea que había 3 personal jerárquicos, 10 administrativos, 3 obreros y 2 bomberos. Bueno, esa es la seguridad que tenemos y nos transmite y dice la realidad de General Rodríguez, en donde cada vez hay más hechos delictivos, donde cada vez más desbaratan, a Dios gracia, una cocina de drogas, donde cada vez matan a gente. El año pasado tuvimos varios homicidios en cuestión de robos. Digo, en ese sentido son las prioridades de este Intendente, ¿no? Y de este Departamento Ejecutivo, poner no equilibradamente el personal donde corresponde y políticas públicas que tienen que ver más con gastos honorarios de mucho personal jerárquico que tienen que ver con funcionarios y administrativos, que a lo mejor es necesario, que no condicen con la realidad ni con los servicios que hace esta municipalidad. Bien. Respecto de, bueno, la situación de las obras realizadas y demás, hubo muchas polémicas el año pasado y demás, ¿ha salido todo bien la rendición de cuentas del 2013 en ese sentido? ¿Las obras realizadas por el municipio? Mirá, acá, si uno analiza el presupuesto, da perfecto, al contrario, estamos teniendo superávit. Por eso es una de las cuestiones que nosotros estamos planteando, que si nosotros el año pasado pasó el ejercicio 2012, pasó al ejercicio 2013 con 22 millones de superávit, hoy están pidiendo un aumento de tasa para aumentarle a los empleados municipales. El tema de las obras, el problema, ¿cuáles son las prioridades? Había presupuestado para el año pasado, alrededor de, ahora no tengo bien los números, pero como un millón y pico, casi dos millones de pesos, para hacer cuadras de asfalto y se gastaron nada más que menos de la mitad. Con lo cual esas son las prioridades que tiene este intendente. O también tiene que ver con, no sé, miles de ejemplos, pero tiene que ver, por ejemplo, con el arreglo de la plaza central, que quedó muy bonita, el arreglo de los bulevares, que quedaron muy bonitos, pero tenemos hoy pico rojo, que el año pasado se inundó, vino el secretario de seguridad de la Nación, acá, esto públicamente, en todos los medios, emparcharon, porque ni siquiera emparcharon lo que hicieron, abrieron zanjas, cortaron calles, para que pueda escurrir el agua, y después no fueron nunca más. Entonces, los mismos y propios vecinos fueron los que taparon, que eso, obviamente, ayer y antes de ayer, pico rojo estaba súper inundado, como otras cuestiones de acá del distrito, donde se inundó. La verdad que yo hice un comentario así medio sarcástico, diciendo, nos falta la basila y que parecemos Luján. Yo acá en Dogota y se inunda, General Rodríguez. Bueno, pero también tiene que ver con, el año pasado ejecutaron 60.000 pesos en la Cantarillada. Estas son las prioridades que tiene este departamento ejecutivo, y que no condicen con la realidad de las necesidades de los vecinos. Muchas gracias. No, faltaba más.